Vamos a ver, sale una nueva serie de batallas entre dioses Donde una chica busca venganza contra Thor Mientras otros dioses hacen acto de presencia Así que ponte cómodo y déjate cuento El ocaso de los dioses Capítulo 1 Esta serie comienza con un rey vikingo llamado Leif Quien cuenta que en un enfrentamiento conoce a una mujer llamada Sigrid Con la cual logró vencer a todos Mientras que una valquiras bajaron para llevarse a los caídos Mientras que ellos dos decidieron dejarlos Entonces vemos que ambos están enamorados y quieren casarse Por lo que pronto están juntos pero Sigrid quiere que conozca sus tierras Por lo que Leif decide festejar su boda allá Donde al cruzar el río ella le da la bienvenida a Jotunheim Y se entera que sus familias son gigantes Donde el rey gigante es el padre de Sigrid Y parece que no quiere a los viajeros Sin embargo Leif le lleva el tesoro de Wilson Una espada y también semillas para sus cultivos Por lo que el rey gigante decide romper sus tradiciones y los deja casarse Mientras en un momento a solas con su hija Le dice que su madre era una humana normal Y que tenía su mismo tamaño Pero le dice que no se confunda ya que la quiso mucho Así que le desea buena fortuna con su matrimonio Masade prepara la boda y todo va de lo mejor Pero lo malo es que en ese momento aparece Thor para interrumpirlo todo Junto con su hermano Baldur También conocido como Hodor Y es que están buscando a Loki para que pague por algo Mientras que los gigantes amablemente le dicen que no lo han visto Pero Thor descontrolado cree que lo están ocultando Así que pronto va contra ellos Entonces Sigrid y Leif se llevan a los hijos de los gigantes Para resguardarlos en la aldea Mientras que Thor lleno de rabia termina con todo el clan de los gigantes Mas no contento con eso también derriba la aldea con todos los descendientes Al mismo tiempo Baldur se da cuenta que Sigrid aún está bien Pero decide ocultárselo a Thor Pasa un rato Sigrid y Leif despiertan Dándose cuenta que solo ellos la libraron Por lo que Sigrid llena de rabia quiere venganza contra Thor En ese momento un poder misterioso la absorbe y se entera que es Loki Quien le ofrece una oportunidad para vengarse de Thor Capítulo 2 Entonces Loki le muestra que no está solo sino que está con su hija Gela La cual es la que controla el inframundo y se lleva a los que no merecen estar en el Valhalla Mientras le dicen que hay una forma de derrotar a Thor Pero que en cambio le ayudarán a terminar con todo Asgard Mientras que Sigrid lo ve imposible Pero le hacen ver que si logra contactarse con los viejos dioses Vanir Quienes están en Manaheim Entre todos podrán lograrlo Aunque antes le encargan que junte un grupo para que parta en su misión Sigrid sube la superficie y le dice a Leif que estuvo en el inframundo Mientras le explica lo que tiene pensado hacer Donde Leif a pesar de que no confía en Loki decide seguirla y apoyarla Por lo que pronto empiezan a juntar el grupo Donde primero unen a una chica rebelde llamada Herbor Y después a un chico fugitivo llamado Egil O mejor conocido como el poeta Luego van por una bruja legendaria llamada Seidkona La cual tiene un fiel secuaz llamado Ulf Quienes ya habían previsto su visita se les unen también para ir contra los dioses Después van por el último del grupo el cual es un enano Pero se dan cuenta que en la entrada hay un gran guardián Aunque por suerte con la ayuda de Loki Lóquil logran resolver el acertijo Así que les permiten entrar Donde pronto conocen al que están buscando llamado Andvari Quien también ya había previsto que llegarían Así que los lleva para que tomen artefactos legendarios Que servirán para ir contra los dioses Sin embargo si les advierte que habrá un gran costo al terminarlo todo Pero aún así los guerreros deciden tomarlo Menos el poeta E incluso vemos que Leilo hace con tal apoyada Sigrid Mientras que Andvari le dice a Sigrid que se meta al río donde adquirirá mucha fuerza Lo cual hace sin pensarla mucho Al mismo tiempo nos damos cuenta que Odín los estaba vigilando de cerca Y envía algunos cuervos a seguirla conocidos como pensamiento y memoria Ya que se ha dado cuenta que quieren ir contra Thor Capítulo 3 Por otro lado Thor está en casa por orden de Odín Pero se entera que una chica guerrera lo está buscando Por lo que quiere ir el mismo a hacerle frente Mientras vemos que Loki y Sinfitte se reúne con Freya A quien llama esposa de Odín pero ella le aclara que en realidad es su carcelero Entonces revela que ella fue tomada cuando Odín ganó el encuentro contra los antiguos dioses Vanir Así que Freya le dice que los de su pueblo recibirán a Sigrid Solo si esta demuestra que tiene valor Mientras tanto Sigrid y los demás se dan cuenta que los están siguiendo cazadores de Odín Por lo que se apresuran pero no saben a dónde ir Puesto que no saben la ubicación exacta de Vanaheim Y parece que Loki ya les dejó de contestar Así que pronto los alcanza a los cazadores Pero por suerte Ul maniobra y los logra dejar atrás Luego se encuentran con un pueblo y con una familia que los recibe Aunque pronto descubren que atraparon a una mujer Y quieren entregar a Odín como sacrificio Por lo que no están de acuerdo con ello y los terminan derribando Mientras que llegan los cazadores por lo que le libera a la mujer Así que tratan de escapar Entonces los están por alcanzar Mientras que la mujer usa sus habilidades y les abre las puertas a Vanaheim Pero lo malo es que en ese momento aparece Thor Quien rápidamente derriba a los cazadores ya que quiere hacerlo el mismo Por lo que los alcanza cuando están a punto de entrar Así que surge el enfrentamiento contra Sigrid Donde pronto está por vencerla pero esta logra cruzar al reino de los Vanir Donde Thor tiene prohibido entrar gracias a un acuerdo que tenían antes Así que retrocede jurando que se volverán a ver Mientras que los antiguos dioses Vanir le dicen que solo están probando su valor Antes de poder dejarla entrar Capítulo 4 Entonces los llevan ante el Rey Tibas A quien le piden ayuda para derribar los muros de Asgard Pero como tienen un pacto con ellos no piensa romperlos solo por ellos Aunque Loki escondida le aconseja a Ciri que les ofrezca recuperar las manzanas de la inmortalidad Las cuales perdieron con el enfrentamiento contra Odín Entonces el Rey Tibas le dice que si consigue aunque sea una de ellas Le ayudará con lo que está pidiendo Y quien verá a la mujer que salvaron llamada Tira para que vea si fracasan en su misión Por lo que pronto se preparan para partir En ese momento se dan cuenta que el que cuida el árbol sagrado es un dragón El cual alguna vez fue amigo de Anbari Y es por ello que quiere cobrar venganza contra Loki Ya que este fue quien los engañó para quedárselo como el guardián del árbol Mientras que Ciri le dice que puede ir contra Loki Siempre y cuando le permita a ella primero cobrar venganza contra Thor Pasa un rato y logran llegar al árbol sagrado Donde pronto empiezan a tomar las manzanas Pero en ese momento aparece el dragón y empieza ir contra ellos Donde los guerreros demuestran de lo que están hechos Así que pronto logran vencerlo Entonces lo mandan al más allá para que por fin se libere de la encarcelación de Loki Luego regresan a Vanaheim Y les entregan las manzanas de la inmortalidad a los dioses antiguos Quienes desesperados empiezan a comelas para recuperarse Pero lo malo es que estas estaban envenenadas Por lo que el retriba los ve como traicioneros y van tras ellos Donde Leys se sacrifica para quedarse atrás Y cierra el paso para que no vayan tras ellos Mientras descubre que Loki planeó lo de las manzanas envenenadas En un recuerdo vemos a Loki hace mucho tiempo Donde tuvo una hija con una gigante Y además nos damos cuenta que tiene otras dos con ella Pero en ese momento llega Thor con los guardas de Asgard Puesto que Loki tenía prohibido hacer eso Así que Thor le quita a Hela para dejarla en el inframundo como guardiana Y a otro que era un lobo lo deja como si fuera una mascota Mientras que la serpiente la quiso mandar al más allá tirándola al mar También vemos un recuerdo triste de Leif Y es que Loki les hace saber que están en el poder de un dios nórdico El cual fue cambiado por Freya en aquella ocasión para calmar el conflicto Y así fue como cerraron el pacto Por lo que necesitan encontrarse ellos mismos y superar sus recuerdos Por otro lado los otros tratan de salvar a Leif Mientras que unos lobos antiguos los sorprenden Pero al ver el pelaje de Eul lo respetan Ya que este fue de un antepasado de ellos Así que deciden que los guiaran en su camino Mientras tanto Loki ayuda a Leif a recuperar sus recuerdos Ya que le menciona que él fue el que le susurró para que hiciera aquellas cosas Mientras que los otros son llevados ante lo que queda del dios nórdico Pero en ese momento también llega al retivas Y las cosas se empiezan a complicar Sin embargo por suerte también llegó otra tribu de los gigantes Quienes escucharon sobre Sigrid así que le echan la mano contra los dioses Al mismo tiempo Leif ayuda a Loki a superar sus recuerdos Mientras se da cuenta que este no está malvado como parece Y es que Loki revela que él no les aconseja las cosas malvadas que hacen los humanos Sino que fue puesto para que lo culparan a él por lo que hacían Y así poder aligerar su peso Mientras tanto Sigrid logra derribar al dios nórdico Por lo que se da cuenta que libera a Leif Mientras que Loki le hace saber a los antiguos dioses Que él fue quien envenenó a las manzanas Pero que lo hizo por orden de Odín Así que Sigrid y los demás hacen un trato con los Vanir Donde con un pacto de saliva Cierran su alianza para ir contra Asgard Capítulo 6 Luego están descansando para reponer fuerzas antes de partir Donde un anciano vagabundo les cuenta la historia de dos gigantes Las cuales cantaban mientras las usaban para extraer sal Donde después de mucho con sus movimientos terminaron derribando el barco Por lo que ellas terminaron con todo mientras cantaban Mientras que una gigante les cuenta que una vez un gigante les construyó las murallas a Asgard Pero que este a cambio quería el sol, la luna y a Freya Aunque solo si terminaba en pocos días Lo cual para sorpresa de muchos lo logró Pero Loki le engañó convirtiéndose en una yegua para entretener a su caballo Así que Asgard se ganó un muro gratis Y Loki entregó a su potro como regaló Odín Mientras que los demás también cuentan sus historias propias Como el poeta quien demostró su valentía Y Ulf que salvó un chico de un lobo legendario Pero que al final se terminó devorando a ambos Y también vemos como Seikona toma el poder de él para hacerse más fuerte Al mismo tiempo Hebrard le escucha tantas historias mejor se va Y Anbar iba tras ella para tratar de calmarla Pero en ese momento ambos terminan hipnotizados por una energía desconocida Y empiezan a jugar entre el bosque Mientras que Sigrid les cuenta su historia Donde ella era conocida como la chica que no alcanzaba a tocar el piso Puesto que ella era hija de un gigante Pero que se parece en esta altura a su madre Por lo que Indele pidió permiso a su padre Para ir a ver las tierras de su madre Donde en este lugar conoció en batalla a su amado Leif Quien le dio una silla para que fuera a su trono pronto Por lo que en ese momento Sigrid al tocar el piso sabía que estaba en su hogar Entonces algunos terminan haciendo sus cosas Y al terminar Sigrid se da cuenta que el anciano vagabundo en realidad se trataba de Odín Quien le advierte que al igual que las gigantes de la historia Ella también va derribando a todos a su paso Pero también le recuerda que las gigantes al final también se fueron al más allá Por lo que le advierte que ese mismo futuro le espera si es que continúa Capítulo 7 Al día siguiente vemos que Thor se levanta muy contento después de estar con su amante Donde parece que es un buen día para él Aunque pronto le hacen saber que tienen visitas Ya que llegan los guerreros Los dioses antiguos y gigantes Quienes parece que están siguiendo a Sigrid Entonces el enfrentamiento es inevitable Donde pronto ambos se dan con todo contra los otros Mientras que Loki está con sus hijas y espera cobrar venganza contra Thor Y también menciona que va contra todo Asgard Por la noche el encuentro se detiene para retomarlo al siguiente día Donde escondida Sigrid deja a Leif Mientras algunos otros también dejan a sus seres queridos Puesto que quieren que estos se salven Y ya que notamos que un pequeño grupo se infiltra en Asgard Puesto que quieren ir contra Thor Entonces se encuentra con Freya Quien les muestra el camino a la tienda de Thor Pero Sigrid antes de hacerlo es sorprendida Por lo que se meten en problemas Además de que llegan los que dejaron atrás Por suerte en ese momento llega Loki Quien se enfrenta a Thor y logra distraerlos Por lo que los otros logran escapar Así que le agradecen a Loki a las afueras Donde Ambari quiere aprovechar para cobrar venganza contra Loki Pero lo malo es que se lo atrapa antes y lo mandan más allá Mientras le dice a Sigrid que espera que cumpla con su parte del trato Luego Leif se disculpa con Ambari donde quiera que esté Mientras Seth está molesto con Sigrid por dejarlo atrás Ya que pudieron evitar que derribaran Ambari Mientras nota que ella no quiere ser su esposa Puesto que solo quiere venganza Así que lo deja en el piso para que se quede atrás y así se salve Capítulo 8 Entonces Sigrid va con Loki para seguir con el plan Mientras que Leif se une con Tira para ir a ayudarla Así que al amanecer sigue el encuentro Donde Thor llega al campo y se enfrenta directamente con el Retivas Pero lo malo es que lo termina derrotando Mientras que todos se dan cuenta de esto Al mismo tiempo la esposa de Thor le pide a Valdur que proteja a Thor El cual parece que es ansioso por irse al Valhalla en batalla En ese momento llegan guerreros del Valhalla para apoyar a Asgard Mientras que Seth Kona por su parte se invita para llegar hasta donde está Odín Ya que parece que así lo ven sus predicciones Mientras que el rey Odín le pide que le muestre el futuro Aunque ella le advierte que tendrá un alto costo Al mismo tiempo el poeta le sigue la pista a ella Ya que nos damos cuenta que está enamorado de ella Mientras tanto Odín le muestra a todos que puede transformarse en un gran lobo legendario El cual convoca a los demás antiguos lobos y empiezan a ir contra los guerreros del Valhalla Por lo que pronto empiezan a ganar terreno Debido a ello Thor enfurecido desciende con su implacable rayo Por lo que pronto derriba a muchos de ellos Mientras que Sigrid le pregunta a Loki por qué lo hace Y se entera que es para proteger a sus hijas Así que hasta más quiere apoyarlo Mientras tanto Seth Kona se despacha a uno de los cuerpos de Odín El cual parece que era el de la memoria Así que con este sacrificio le muestra algunas predicciones Donde en una Thor es derribado por una lanza En otra Thor es derribado por un monstruo marino Y en una última también por un gran lobo Además de que les muestra otras visiones más Donde él termina derrotado y es que llega un dios diferente Quien no es otro que el mismísimo Jesús en su cruz Mientras también se da cuenta que pronto lo dejan de seguir a él y a todos los dioses nórdicos Mientras ve una visión aún más en el futuro donde parece que perdió la batalla Y nadie lo recuerda Mientras que Jesús en ese futuro distante baja de su cruz Y Odín nota que le tiene compasión Regresando al presente Odín está furioso por lo que acaba de ver Por lo que pronto termina derribando a Zekona Y solo se marcha puesto que menciona que ha perdido gran parte de sus recuerdos Y se ha dado cuenta que el futuro no es nada prometedor Luego llega el poeta con Zekona Quien solo alcanza a despedirse por lo que se da cuenta que la ha perdido Pero en ese momento se alcanza un estado supremo Donde recuerda al poeta pero no mucho de su pasado Mientras que Freya le dice que ahora es una nueva diosa La cual parece que tiene mezclas de diferentes tipos de dioses Por otro lado se llega al encuentro entre Thor contra Sigrid Loki y también Leif Quien a este último se le une y parece que la pareja echó las paces Entonces vemos que el encuentro está muy reñido Pero en ese momento Thor libera el poder del Mjolnir Así que pronto empieza a derribarlos uno a uno Donde Thor está por darle al final a Sigrid Pero en ese momento Ul se sacrifica para salvarla Entonces Thor va a hacerlo de nuevo Pero esta vez se sacrifica a Herber también Por lo que Thor lo va a intentar de nuevo Pero esta vez algunos dioses antiguos empiezan a ponerlo en su lugar Mientras Sigrid ve que las Valkyrianos se quieren llevar a Herber a Valhalla Por lo que esta se va al inframundo Y no se reunirá con sus hijas que estaban en el Valhalla En ese momento conmovedor Valdur convence a Thor que debe buscar la paz Por lo que este le pide a Sigrid que se rinda Y que Asgard los dejará marcharse Pero Sigrid llena de rabia le dice que no le teme a los dioses Y motiva a los demás para seguir con el encuentro Sin embargo de un momento a otro Thor tiene la mira a Leif Por lo que Sigrid rápidamente le lanza su lanza para derrotarlo Pero en ese momento aparece Valdur quien aparta a Leif para que se salve Y se sacrifica para salvar a Thor Donde todos ven que se va al más allá Debido a ello Thor enfurecido va contra Sigrid Pero en ese momento llega Freya y lo detiene Por lo que Thor se resigna ya que no tiene nada más que perder Y deja que Freya lo lleve directo al Valhalla Al mismo tiempo Loki le dice a Sigrid que puede seguir a Thor hasta el Valhalla Por lo que la derriba haciendo honor a su nombre como el dios del engaño Ya que manipuló todo para llegar a este punto Entonces baja una Valkyrie y se termina llevando a Sigrid Mientras notamos que Leif solo la ve partir Luego Sigrid despierta y se da cuenta que está en el Valhalla Donde Thor llega y le dice que ambos fueron engañados para cumplir caprichos de otros Pero que ahora están compartiendo el mismo hogar Así que le dice que ahí comenzará el canto de Sigrid Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más Que tengas un excelente día